Si usted no quiere esterilizarse, hágalo con su mascota. Pendientes porque vienen unas buenas jornadas, con puntos móviles y puntos fijos. Póngale cuidado. Estas fichitas son los cupos que nosotros llamamos cupos de esterilización. La gente llega, hace su fila, permanecen en la fila con sus animalitos. Yo llego alrededor de 6 y media, 7 de la mañana, a entregar los cupos para que la gente acceda al programa. Tenemos más o menos unos 160 animalitos para esterilizar. En las páginas del distrito están todos los requisitos. El animal tiene que estar en ayunas, es un servicio totalmente gratis. Estar temprano para que logren la ficha, la fotocopia de la cédula y la fotocopia de un recibo de un servicio público para demostrar que son de la localidad, porque son recursos propios de la localidad. En este programa de esterilización, también hubo desparasitación y se instalaron microchips para identificar a cada una de las mascotas. Estas jornadas son completamente gratuitas. Cualquier persona puede acceder a estas jornadas. Estamos disminuyendo la población en habitabilidad de calle, sobre todo los perritos y las perritas que se encuentran en la calle. Entonces mejor operamos nuestro animal de casa para evitar los animalitos en la calle. Si quieres saber dónde y cuándo se harán las próximas jornadas, ingrese a la página oficial o a la página de Facebook del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal. En estas jornadas también pueden adoptar. Estén pendientes de las redes sociales que aparecen en pantalla para que sepan en qué localidad, en dónde, cuántos, a qué horas. Dese el roce, adopte. Y esterilicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!